¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que al menos llega ninguna chica. Aquí viene 217. Pisando este tapete. El número 45, ahí viene la primera chica. Y ahí viene 470. 140 cerrando fuerte. Tony y con Oliver. Y aquí ya van a dar sus sentiles también que vienen. Y en el 230, aquí los dos es optimista en primer lugar. Y en el 230, y en el... Y aquí se alcanza, vamos a ver el 4, 5. Un salcífico, gran emoción, venga ese aplauso. Para 100 centra activas. Ahí les da el surgimiento número 141. Vienen más corredores, eso, logrando, ya llegando a la meta. Mira, hasta parece que viene burlando. 224 llegando a la meta. Me están comentando que viene una mujer ya a una paga. Ya van llegando, van llegando más corredores. Felicidades a la chica número 1. Y se gane, llena a uno. Número 1. Felicidades. 190. 488. Sigue en ruedas aquí también. 531. El otro. Llegan y llegan más corredores. Un jovencito, mira, es el número 30, llegando. Le da la mamá, hace un aplauso. Bienvenida a la paga. Él es correcto, pero ya va llegando. Me tiramos la cámara, eso, llegó. El número 269 llegando a la meta. El número 200, 323 llegando a la meta. No se hace escándalo ni nada. ¿Qué pasó? 452, venga. Es la perrita que viene nada más, la trae coda, 10 kilómetros en el aire y ya acaba de bajar. El número 24 llegando a la meta. Eso arriba. Ok, 475 y 307. Están aquí llegando a la meta para que entreguen su boletito y puedan participar. El número 349 llegando a la meta. 189 también llegando a la meta con todo. Eso. 60 llegando ya a la meta. El número 1, dice para acá, es el número 44. 489, felicidades. 298 llegando a la meta. El número 380. 95, 414 llegando a la meta. El número 98 llegando a la meta. El número 2, 2, 2, 222. 293 llegando a la meta. 357. 334. El número 9 llegando a la meta. 143, 338. No llegó a la meta, pero sigue grabando. Ya está. 397, 212. La señora. Llegando. Eso, papi. También los amigos. Escuadras. Por el número 81, felicidades. También llegando a la meta. Y 103. Acá. El número 349. Y el número 5 de rey. No, sonos a la meta. Número 37 llegando a la meta. 508. Eso, amiga. Terminando ya la carrera. Número 13. 274. Dale, dale, dale. Eso. Tres llegando a la meta. Número 519. Y número 28. Y 830. Terminando también. Tres llegando. Número 434. Número 519. 264. 180. Llegando a la meta. 169. 268. Llegando a la meta. 370. Número 434. 460. Y no se escucha, pero ya llegó. Sento 15. Elegiria. Llegando a la meta. Y no se escucha. Y no se escucha. 179. Y no se escucha. Y no se escucha. Y no se escucha. Y no se escucha. ¡Gracias! 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 Y están entregando naranjas, es muy importante porque es parte de recuperar las energías, el sudor, el calentón, el estómago, el estómago y el kilómetro, el calentón, el calentón, el calentón y el calentón. Y están entregando naranjas, el calentón, el calentón, el calentón y el calentón. ¡Hugua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!